Para el primer premio, el número 652, no se puede mostrar el nombre, pero lo tenéis aquí, 652. 652. El primer premio, recuerdo que es un crucero por el Mediterráneo durante siete noches para dos personas en régimen de todo incluido y con tasas de embarque incluidas. Segundo premio. El número 3.241. El segundo premio es un fin de semana en el Hotel Levante, en el balneario de Archena, con pensión completa para dos personas. Gracias. 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 Prosperando. Yo quisiera daros las gracias por la participación de los colectivos, también de fomentar que esta actividad que se realiza para fomentar la venta, pues bueno, es la primera y los principios, pues siempre motor, motor diésel, cuesta calentar, pero al final yo creo que no hemos centrado en que sea una actividad que ojalá la mayoría de los vendedores hayan notado que haya habido más ventas, porque también es cierto que se ha podido comprobar que ha habido gente que a lo mejor no ha participado o no ha querido participar por no molestarse a ir a desplazar el boleto a las urnas en las zonas que habían programadas por eso este año que viene, 2023, pues como queremos seguir avanzando vamos a lanzar una campaña en primavera también de sorteo también para promocionar la venta durante la primavera en la venta ambulante en los mismos mercados que tiene ahora mismo el municipio y donde también pondremos, una vez que analizamos la situación pondremos en cada mercado, desde el ayuntamiento trabajaremos pondremos un puesto para recoger en la zona el boleto y así promocionar y que la gente se anime más a colaborar y a poder comprar más productos en los mercados nada más que decir, muchas gracias a los medios de comunicación que han estado aquí presentes, a Rosa por esa mano inocente que la verdad se lo agradezco porque lo que más queremos en este ayuntamiento es que haya buenas ventas en la venta ambulante y transparencia total al final los agraciados se les llamará y si ellos lo permiten se les citará en el Palacio Consistorial para decirles bueno, pues ahora se les llamará para darles la enhorabuena y convocarlos para traerlos al Palacio Consistorial y darles los premios que le han correspondido sin más, como he dicho al principio desearos que paséis una buena entrada de año muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!